Música Ahí vienen los invitados de Otatumba Carmen Polo E o señor Franco Ven, gracias por el de todo caso No ha muerto, no ha muerto Para eso se verá Desgraciadamente Soy nazi, no ha muerto O franquismo parece que no morreo Yo soy nazi, ya soy nazi Vale, con todo cariño queremos decir una cosa Queremos que de Franco e de su señora Só quede un legado Que son aquelas divertidas canciones Da nosa infancia Como decía, un, dos, tres Franco, Franco Que tiene el culo blanco Porque su mujer Lo la va a cobrar bien Música Música 12 de setembro de 2019 Aproba unha moción por unanimidade Para devolución da Casa Cornide O patrimonio da Coruña Neste mismo pleno O Concello presenta Acordase que o Concello presente unha denuncia Para recuperar a propiedade 50 meses despois O Concello sigue se presentar esta denuncia Judicial para recuperación da propiedade A Xunta de Galicia En mayo de 2001 Inicia un expediente Para Que a Casa Cornide É un ben de interese cultural Sete meses despois Esta casa sigue Pechado o acceso público A Xunta de Galicia 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 A Xunta de Galicia